This is a recording Hola, buenos días chicos Esta es la segunda parte del video de los modos automáticos de la cámara reflex y sigue el modo de retrato bueno, da igual si sigue este pero es uno de ellos el modo de retrato lo que hace es poner unos ajustes con los que la cámara suaviza un poquito los colores de la piel y también aumenta un poquito o reduce, perdón la profundidad de campo lo que hace que el fondo salga un poquito borroso entonces esto es prácticamente lo que hace nada más luego tenemos un modo que se llama landscape que es para para paisajes y lo único que hace es adaptar un poquito los colores a los colores que que existen en un paisaje que existen en un paisaje por ejemplo el verde y el azul los hace un poquito más fuertes los exagera un pelín y esto pues hace un paisaje mucho más bonito bueno, el siguiente modo lo tengo en mi cámara pero esto no significa que lo tenéis que tener vosotros esto normalmente lo hay en canon es el modo CA bueno, pues este modo significa modo creativo en este modo puedes poner puedes ajustar la cámara para que haga ciertos tipos de fotos por ejemplo controlando los colores blanco y negro que sea más cálido que sea más vívido que sea más frío cosas así o sea, prácticamente estás jugando con 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 el balance de los blancos aunque lo representan de otra forma y se pueden conseguir fotos muy creativas muy creativas sin vamos, que salen bonitas y no hace falta editarlas por ejemplo en el ordenador que más luego tenemos un modo esto tampoco lo tienen todas las cámaras lo tienen las canon es un modo que hay como como un flash y y dachado esto es modo automático el modo automático más más normal del mundo o sea que no hace nada o lo hace todo el fotógrafo no tiene que hacer nada pero es sin flash y la diferencia entre este y el siguiente que es el que todo el mundo conoce el modo totalmente automático es que en el modo automático el flash sale cuando cuando hace falta automáticamente se activa y en el modo sin el con el flash trachado no se activa automáticamente esto es interesante porque bueno si quieres hacer fotos en automático y por lo menos te has dado cuenta de que con flash no salen buenas fotos o no te gustan pues de esta manera puedes desactivarlo porque en el modo automático no puedes cambiar nada ni siquiera desactivar el flash así que estos son los modos automáticos en el siguiente video vamos a empezar con los modos más interesantes y más profesionales de las cámaras reflex que exactamente son los los modos que vosotros vais a utilizar porque si queréis ser fotógrafos pues no vais a hacer fotos en los modos automáticos porque no vamos no tenéis tanto control sobre la imagen y lo que sea así que esto es para este video y a partir del siguiente empezamos con los modos manuales que yo creo que os van a encantar ¿vale? yo soy Leal Marinoff y hasta la próxima chao chau